Bueno, va intentando elaborar un poquito el EGATV, arrancó el partido, intenta progresar este partido. Gran recibimiento, ya sabe la gente la importancia que tiene este partido. Que estaba repasando, incluso. Yo, cuando juegas, empiezas a... Borja cayó en un fuera de juego, ha tenido algún intento, pero muy poquita cosa. Es verdad, ¿no? Rodri, Canales, seguramente para no tener una referencia y buscar dónde acabará cambiando. Y será para también, ¿no? Motivo de engaño y plan de partido. Es colista, o sea, es penúltimo. Todos estos estaban fuera del descenso. Allá de esta primera mitad. Ahí está Iglesias, se mete en el área. Lo hace el Iñá. No han aparecido todavía prácticamente los delanteros, ¿eh? Si no es porque en principio pase nada. La gente, rapidez, movimiento, rápida portería rival. Y sobre todo hasta partido ya. Yo creo que el Real Betis sigue así. El arma de Fekir lo va a traer una muy buena idea, ¿no? El delantero, normalmente, en el área no tiene mucho tiempo. Tiene que... Sin haber participado demasiado, pues las dos ocasiones del Real Betis-Balompié han sido para... Balón para Ángel Algovia, buscando la subida de Juan Iglesias. El centro... Claro, le queda una ventana solo. Y a Pellegrini, pues le quedan dos ventanas. Con defensa de cinco, entonces, ¿no? Sí, sí. Ojo, Canales. Tengo una idea de cuál es la intención, ¿no? El origen del disparo. Se llevan la pelota escasas de gol. Por lo tanto... En otra Gonzalo Villar, me parece. Y ahora tienes que pensar muy bien, ¿no? Sí, sí. Rival más penaltis, a favor, tienen. Claro. Ah, mira, estoy viendo a Portu casi lateral derecho. Sí, se le han ido acercando, pero aún así se le han acercado poco. Pues bueno, Borja...